Música Imagínense que la realidad es como el cuarto suyo, la casa llena de trevejos, checheres y cositas por ahí tiradas después de una gran explosión de alegría. No hay que dramatizar, dice ahí en el libreto, que el libretista no levanta, hay que mudarlo. Como no se puede vivir en tal desorden, tenemos que decidir que nos vamos a llevar y que no. Pero, hay que escoger muy bien el recipiente, la caja, la bolsita, ojalá no bolsitas muy delgaditas y que cuiden el planeta. Para que todo nos llegue bien organizado, no hay peor cosa que envolver un balón. Si el balón está pinchado, como en este caso, pues no lo lleve. Voy a enseñarles que esto tiene su ciencia, o me van a decir que nunca han volteado para encontrar en la puntica esta vaina. Bienvenidos a la ciencia del trasteo. Si vamos a llevar de un lado a un lado de algo, podemos utilizar una caja. Están las cajas de cartón, las cajas de madera, las cajas de plástico, las maletas, las mismas ollas, las bolsas de basura. Todos se convierten en cajas a la hora de un trasteo. Lo peor que podemos hacer con las cajas es que se desfonde la barraca cuando está cargada de libros. Que no queden parejas las mismas alitas y sellarlas con cinta. La caja de huevos, esa es la caja del televisor, esa es la caja de la nevera, un montón de cajas. El paplito que le dan a uno de garantía es que se borra, se pierde, ¿cierto? Casi siempre uno lo termina botando. Entonces uno guarda la caja y con eso la caja es la garantía, pues dicen. Definir el tipo de caja para un trasteo es very, very important. This is the box important in the trastein. ¿Por qué? Porque hay algunas ondas largas, unas que no sirven para nada, que ni para qué cogerlas. Y eso es ahorita el enigma de Telemedellín. No han podido escoger qué tipo de caja es. Vamos a ver si con algunos consejos aprenden. Ah, otro consejito. Este lado arriba. Si dice este lado arriba, es porque va a dónde? Arriba. A mi cuatro. Amigo piel. Buenas tardes. Las primeras de... Buenas tardes. Vea, yo vengo de la empresa de mudanzas que va a hacer el trasteo con ustedes. Me dieron que se van a pasar. ¿Quiénes tienen una caja aquí para empacar? Ninguno. Bueno, al que mejor responda se va a ganar esta. Este es el adminículo más importante de cualquier mudanza. Se llama caja. Para quienes no la conozcan, por dentro está... Esta no está vacía, pero siempre va a estar vacía para que la llenen con chécheris. Hablando de chécheris. El caso perdido número uno. Bueno, que me lo empaquen. ¿A usted cómo le ha cabido tanta cosa aquí, hombre? Por Dios, estoy bien. Téngame allá. ¿Qué? Estoy bien. Ella se ganó la caja. Oiga, usted está muy organizado. ¿Pero usted sabe qué es hacer un trasteo? Sí, me ha tocado bastantes. ¿Cuántas veces la deja trasteo usted? Por ahí cinco veces. ¿Y por qué? Así de malapagas es que lo echan de todos lados. Va a estar dura la pasadita. Ese montón de gente queda acá. Y si todos quedan ese montón de... No, todos evacuamos. Pero bueno. Todos evacuamos semanalmente los puestecitos. Esta gente anda muy enredada. ¿Cómo es que no saben que la cuadratura de la caja es igual si sumamos todos los lados del cartón? Nosotros dicho, acuérdese en Debaldor. Es un despropósito pensar que un trasteo se puede hacer sin tener nociones básicas. Esperemos que con toda esta práctica le salga muy, pero muy bien. Bueno, ahora lo que nos explicó el trasteador que entró a la oficina. Bueno, hay cajas pequeñas que pueden soportar, digamos, que más peso. Las cajas grandes sí son como para cosas más livianas. Y ya. Pues las cajas en las que vienen todos los electrodomésticos. Pues no sé si un ataúd cuenta como caja. Las cajas fuertes. Cajas de madera. Pues hay muchas cajas. Las cajas de risa, las cajas de chocolate. Yo no sé, hay muchas cajas, muchos tipos. En mi escritorio tengo las fotos de mis hijos y las cosas que me motivan. Las cosas que amo. Y las cosas que necesito para hacer bien mi trabajo. Hey, en Telemedellín, aquí te ves.